También de toda la brujería que hicieron la gente de Matanza, caballero, del estadio. Ponme ahí las imágenes. 9 a 6, así terminó el partido que se convirtió en un momento determinado en el que Camagüey le estaba dando pollón a Matanza. Me dicen los peloteros, la gente que sabe de pelota. No, no me reportó Jorge Ebro. No, me reportó la gente de ahí, la gente que está en el estadio. Y en un momento determinado, Camagüey le estaba dando paliza, paliza, paliza y llevaban como no sé cuánto, 6 a 0 creo. Pues los matanceros hicieron una seña, alegadamente, y un babalado desde el público ha tirado al campo un pollo prieto. ¡Pracata! Caballero, mira ahí está el pollo. No estoy mintiendo. No estoy mintiendo que es de todo. Es la Liga Nacional de Béisbol Cubana, pero combinada con las tradiciones afrocubanas. A partir de ese momento que tiraron esta gallina prieta para el campo, empezó Camagüey a dejar de hacer carreras. Y empezó para atrás, para atrás, y ahí los camagüeyanos se volvieron locos. Y empezaron a tirarle agua al pollo, a tirar cascarilla, a hacer brujería en el... ¡Mira, mira, mira, mira la foto! ¡Mira todo, caballero! ¿Pero qué es esto? Aún así, amén de la brujería, amén de todo, señoras y señores, ¡Camagüey es campeón! ¡Bravo, bravo! Camagüey no ganaba hace como 35 años. Yo recuerdo la última vez que ganó Camagüey. Yo estaba en Cuba y yo era chiquito. Imagínate tú. Pero bueno, ahora este año son campeones. Es así, la vida le sonríe un día uno, un día otro. Campeones sin bates, sin pelotas, sin uniformes, sin estadios, sin luces en los estadios. Sin futuro, sin nada, pero bueno, son campeones. Está bien, está bien. Me parece perfecto, me parece muy bien. Felicidades, felicidades a todos los camagüeyanos que son, oye, peloteros de corazón, caballeros. ¡Qué cosa más grande!